Bueno Franco, buen mediodía. Bueno, en primer lugar, preguntarte cómo estás viviendo este momento, seguramente soñado, imaginado, desde que llegaste a tu unión, y la pregunta es si te lo imaginabas de esta forma, ¿no? Con estas actuaciones convincentes, si te ha visto muy, pero muy sereno, jugando muy buenos partidos. Bueno, buen día primero. Sí, sí, digamos, más que nada, yo fui a hacer la pretemporada, digamos, segundo, con el motor central, de poder llamar, nunca esperé, digamos, que llegue esta oportunidad, y bueno, nada, hoy sí, hoy en día estoy pasando una linda oportunidad, que yo sé que no la tengo que desaprovechar, aprovechar cada partido que me toca, ya sea jugar como la otra era la Sudamericana, o ahora la Superliga, la tengo que hacer de la mejor manera que posible en cualquier partido. ¿Qué conclusiones sacaron, ya en frío, de lo que fue el partido con River? ¿Y qué esperás mañana de Patronato, que me parece que es un rival de otra característica, además, teniendo en cuenta el rival de visitante? Nada, como dijo recién, el Mugler, que damos todo, que damos un sabor muy amargo, después del partido de River, nos fuimos muy calientes a la casa, pero después analizando un poco el partido, cada uno, yo creo que hicieron muchas cosas buenas todos, así que nada, a Patronato le vamos a salir a jugar igual igual, le vamos a plantear el juego nuestro, aunque ellos van a salir a buscarnos, porque está necesitado el mundo, como dijo el Mugler, y nada, yo creo que vamos a salir a ganar en todo momento. Franco, buen mediodía. ¿Y a nivel personal, digamos, cómo estuviste ganando a todos estos partidos que fue disputando Unión, más allá de cómo se os ha ido el resultado, ya con titular, ratificado, si se quiere, por este tiempo, ¿cómo lo vienes tomando a nivel personal? Nada, nada, bien, a nivel personal bien, siempre hablando con todos los chicos, de la mejor manera, aprendiendo, aprendiendo cosas, aprendiendo cosas de los compañeros, qué les gusta a cada uno, porque por ahí no estaba acostumbrado a lo que les gusta a cada uno de mis compañeros, por ahí, así que nada, todo el día voy aprendiendo cosas nuevas y entrenando full para esperar a ver si me toca jugar aquí encima. Y justamente en cuanto al partido de mañana y tomando como referencia también el encuentro del jueves en cuanto a tu juventud, ¿cómo hacés como para traerte de todo y no pensar en Brasil, por ejemplo? No, 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 como te dije recién, digamos, yo después de partir en el jugo de los dos americanos yo creo que, nada, me enfoqué en lo que venía, si me tocaba, si me llegaba a tocar arriba, y bueno, me tocó, pero yo creo que trato de hacer siempre lo mejor posible en cada partido, no me toca, ya sea, bueno, lo que ahora aquí viene Brasil y ahora Patronato, yo pienso en Patronato que está primero a hacer lo mejor de mí contra Patronato y cuando después me tocará en Brasil, si Dios quiere, a hacer lo mejor de mí. Franco, en Santa Fe siempre a los pibes de inferiores se les fue bastante difícil porque siempre dio la sensación que desde afuera era mejor. En algunas veces sí, en otras no. Yo te quería preguntar, por respecto a este momento, si el hecho de jugar al lado de Bottinelli, un jugador de muchísima experiencia, de hablar, hasta uno lo ve hasta con un carisma de docente, futbolístico, por llamarlo de alguna manera, eso te simplifica un poco, por lo menos te ayuda. No, 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 me ayuda, me ayuda porque, como lo dije, Botti me habló mucho y me habla dentro de la cancha, me ordena, así que bueno, eso me da mucha tranquilidad y seguridad para sacarlo del juego el día del partido y jugar muy tranquilo. Franco, siempre se dice que al futbolista joven, de inferiores, cuando le llega el momento, por ahí lo más importante es estar preparado, más allá del futbolístico, digo, de la cabeza, porque por ahí lo más difícil es mantenerse. Y me pregunta es, si sentís que te llevó en el momento justo esta oportunidad, de que justo se fue a Jaimar, de que por ahí el reemplazante llegó un bus sobre la hora, si sentís que te cayó en el momento adecuado de tu desarrollo, de tu maduración. No, digamos, yo estaba esperando la oportunidad después, digamos, de que debuté en Tucumán, yo estaba esperando la oportunidad para que me toque, yo sabía que no podías aprovechar una oportunidad cuando me toque, así que nada, el día previo ante el argentino, estaba muy tranquilo, muy tranquilo que las cosas, si la hacía tranquilo, me podían salir bien. Franco, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, que has jugado muy buenos partidos, bastante parejo, si te pones en fino, en detallita, a tu humilde opinión, ¿qué te está faltando? ¿Qué ves que por ahí tenés que machacar, que mejorar? No, y por ahí, digamos, cuando va durando el partido, a la larga, al último minuto, por ahí como que me siento un poco cansado, y eso cuando yo me gasto mucho, por ahí como que, digamos, me es mucho más difícil marcar a un jugador que se mueve mucho ahí por la línea de fondo. ¿Y ese cansancio que por ahí sentís dentro del partido es por la misma ansiedad, por la falta de controlar a eso, manejar los tiempos según cómo se dé el partido? Controlar los tiempos por ahí, porque por ahí hay veces en jugada que meto muchos piques seguidos, y bueno, nada, eso lleva un ahogo que cuando lo cambio ya es otra cosa.